¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo cambiar el nombre del dispositivo en Xiaomi 11T Pro. Por eso abrimos la aplicación Ajustes y luego abrimos la primera pestaña de aquí sobre el teléfono y ahora pulsamos aquí nombre del dispositivo y ya podemos cambiar el nombre. Ahora pulsamos aquí arriba a la derecha y ya está como ves el cambio ya está introducido. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a comentar debajo y suscribirte al canal. ¡Hasta luego! ¡Gracias!